Bienvenidos y bienvenidos al foro Mecanismos de Rendición de Cuentas, Complementarios o Amenazas Un espacio organizado por Fundamedios, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de Derechos Humanos La finalidad de este foro es analizar mecanismos de rendición de cuentas en materia de derechos humanos alternativos a los tradicionalmente conocidos como el Sistema Interamericano y el Sistema Universal de Derechos Humanos En foros anteriores hemos discutido ampliamente acerca del funcionamiento y la finalidad de estos mecanismos El día de hoy queremos realizar un análisis desde la mirada de derechos humanos ¿Son estos mecanismos de rendición de cuentas realmente efectivos? ¿Consideran la progresividad en el reconocimiento de los derechos humanos? ¿Son complementarios en las sanciones que ya realizan los sistemas tradicionales? Para responder estas preguntas recibamos a nuestra moderadora del día de hoy que nos presentará a nuestros panelistas Sin más preámbulos, demos una cordial bienvenida a Lucía Chávez Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Derechos Humanos Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica por la Universidad de Alcalá de Henares Desde 2008 ha trabajado en el campo de los derechos humanos como organizaciones de la sociedad civil y de 2011 a 2014 ha trabajado en la oficina del Ombudsman en la Ciudad de México Actualmente es docente en la Universidad Tecnológica Latinoamericana y directora del área de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Bienvenida Lucía Muchas gracias Sonia, buenos días a todas, a todos Pues sin más preámbulos yo les voy a presentar a nuestros expertos del día de hoy El primero es Juan Antonio Tejada Espino Él es abogado por la Universidad de Panamá y Universidad Complutense de Madrid Fue fiscal primero superior del primer distrito judicial y defensor del pueblo de la República de Panamá En la actualidad es socio director de Tejeda Abogados Presidente del Instituto Panameño de Estudios Cívicos Miembro del Comité de Expertos del Observatorio Judicial de la Cámara de Comercio Miembro del Comité Asesor de Ética y Transparencia de la Caja del Seguro Social y de la Junta Asesora de Espacio Cívico Y también les quiero presentar a Fernando Gutiérrez Vera Él es licenciado en Ciencias Sociales y Políticas Abogado, doctor en Jurisprudencia Fundador y actual presidente del Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos Expresidente del Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos Expresidente de la Red de Instituciones Nacionales del Continente Americano Y miembro del Buró Directivo del Comité Internacional de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos Bajo auspicio de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Él fue defensor del pueblo ecuatoriano desde 2008 y hasta 2011 Les voy a explicar un poquito la dinámica de nuestro foro Cada panelista va a tener 12 minutos para realizar su presentación Y al final de las presentaciones vamos a realizar una ronda de preguntas Y a su vez recordamos al público que puede dejar sus mensajes y preguntas, comentarios A través de la sección de comentarios nosotros vamos a estar muy gustosas y gustosos de leerles Iniciamos con Juan Antonio Tejada Exdefensor del Pueblo de Panamá Quien dará un análisis de los mecanismos de rendición de cuentas desde el contexto panameño Adelante Juan Muchas gracias a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos Así como también a Fundamedios y al Observatorio Cubano de Derechos Humanos Por invitarme a esta actividad Reitero mis respetos y saludos a don Fernando Gutiérrez Vera Exdefensor del Pueblo del Ecuador Doy inicio a mi intervención expresando que me siento muy contento de intervenir en este conversatorio En la línea de dar un repaso a un tema actual y de considerable debate por sus implicancias Me refiero puntualmente a estos nuevos mecanismos de rendición de cuentas de carácter extraterritorial En materia de derechos humanos Los cuales ya en foros anteriores, como bien expresaba Sonia Han sido discutidos ampliamente en lo que concierne a su funcionamiento y su finalidad Me refiero en todo caso muy concretamente a la Global Manisky Human Rights Act O Ley Global Manisky O GLOMAC Denominación que es muy frecuentemente utilizada Y así también a un número de leyes o reglamentos relativos a medidas restrictivas contra violaciones y abusos graves De derechos humanos Que han surgido expansivamente en países bálticos, en Canadá y en la Unión Europea Los organizadores que me han solicitado hacer algunos apuntes en torno a estos mecanismos alternativos En el contexto de la realidad parameña Y me han anticipado algunas preguntas que han identificado como preguntas detonantes Relativas a medidas restrictivas Si las mismas, si se aprecian o no útiles Y si pueden ser utilizadas por los ombudsperson En elogio a la brevedad del tiempo que me conceden para este contexto y las preguntas Estoy obligado a poner de inmediato encima de nuestro escritorio Los siguientes comentarios que irán de lo general a lo específico En mi concepto, estos nuevos mecanismos restrictivos y extraterritoriales Si pueden y deben ser considerados como mecanismos alternativos y complementarios A los tradicionalmente conocidos como el sistema interamericano y el sistema universal de derechos humanos Y es que un caso ante el sistema interamericano, como bien sabemos, en el curso de su admisión, investigación y presentación puede tardar años Y previo habría que agotar la vía interna en el ámbito de nuestros maltrechos sistemas de justicia Son pues estos nuevos mecanismos percibidos como aguas nuevas Como una segunda avenida a utilizar en el intento de acabar con ese ciclo de impunidad Que se repite cuando nos enfrentamos a denunciar graves y serias violaciones a los derechos humanos Y a prácticas corruptas En lo que concierne por lo menos a América Latina y a otras latitudes De ahí que un número de activistas y organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos Y a la lucha contra la corrupción y velan por la democracia Han procurado utilizar esta herramienta Con objeto de exigir rendición de cuentas y lograr sanciones prontas y eficaces Por una vía más ágil Y a la par, de paso, otras ya más en avanzada Han reclamado una mejor financiación para la ley GLOMAC En procura de lograr alcanzar Dicen, expresan las organizaciones Una aplicación más sólida Y en esa hoja de ruta Expresan tales organizaciones y activistas Que el obtener una mejor asignación de recursos Permitiría al Departamento del Tesoro y del Estado Reunir y examinar expedientes de cada individuo Sobre quien el gobierno de Estados Unidos Plantea imponer sanciones En ese sentido, deje comentar que para marzo de 2019 Más de 40 organizaciones e individuos Abogaron por la ley Global Manisky Por considerarla como una de las herramientas de política exterior Más poderosas creadas en la memoria reciente Y por lo tanto, uno de los métodos más efectivos de Estados Unidos Para abordar los abusos de los derechos humanos y la corrupción También en la línea de las consideraciones que convoca el tema en mesa Es de tener presente que aún estas medidas están en desarrollo Y por tanto, considero que sería algo temprano Dictar un veredicto conclusivo En lo que concierne a su alcance y su utilidad En términos de tiempo Aún poca agua ha pasado debajo del puente La tinta de sus textos está fresca Pues la primera ley que se aprobó en Estados Unidos Data del 2012 Y no fue hasta el 2016 Que el Congreso de Estados Unidos Decidió ampliar significativamente las sanciones A cualquier individuo Al margen de su nacionalidad Ahora bien, es de reconocer que la existencia de estas medidas Se han convertido, por lo pronto Es un golpe significativo Es una pesadilla, dicen algunos Para no pocos políticos Funcionarios de gobierno Militares y componentes armados Policías Y contratistas del Estado Que usando impunidad en casa Ven en el horizonte Negros u barrones Y me refiero al potencial riesgo De sufrir sanciones Desde el extranjero Que incluyen Congelación de activos Y denegación de visas Incluyendo a sus familiares A lo que apunto es que Es a tener presente este elemento Este elemento perturbador De pesadilla y vergüenza diría Que resulta para aquejados Un buen comienzo No más viajes de compras A Disney Para líderes corruptos No más estudios Estudios Prestigiosos En Estados Unidos Para los miembros de sus familias Inmediatas Que se benefician de ganancias robadas La advertencia no es mía Así de firme Hace algo más de un año Fue Patrick Pentrell Funcionario del Departamento de Estado De Estados Unidos Ahora bien También para otros Y todo hay que decirlo El uso de estas medidas También son vistas Con reparo Con reticencia Como una expresión De lo que denomina Imperialismo Por rostro humano Y como escudo argumentativo Anteponen El principio clásico De la soberanía A eso regresaremos Más adelante En suma Que un primer balance Se considera Que con la ley Global Se abrió La puerta A que ONG Que se dedica Al monitoreo De derechos humanos Y corrupción Se empoderen Y jueguen Un papel clave Y es que la ley Establece Que para la resignación De sanciones El gobierno De Estados Unidos Debe considerar Recomendaciones externas Incluyendo Recomendaciones Emitidas Por otros países Por diversas ONG Y por las comisiones Correspondientes Del Congreso De Estados Unidos Tal como viene Realizándose No dejaría De mencionar Por esto El imperialismo Por rostro humano Que hay quien En contraposición Ha visto La glomar Como la versión Estadounidense De la denominada Doctrina De la responsabilidad De proteger Comúnmente Conocida Como Art to P Por sus siglas En inglés Es imperativo Firme Y en inequívoco De la responsabilidad De proteger Fue manifestado Y refrentado En la mayor reunión Plenaria De los jefes De Estado De gobiernos Reunidos En la sede De Naciones Unidas En el 2005 Y se traduce En la aceptación De los gobiernos De atender La responsabilidad Colectiva Internacional De proteger A las poblaciones De genocidio De los crímenes De guerra De la depuración Étnica Y de crímenes De lesa humanidad Así como también Su firme disposición De tomar Medidas colectivas De manera oportuna Y decisiva Para tal fin Por conducto Del Consejo De Seguridad Y aquí pongo Fuerte acento Cuando los medios Pacíficos Demuestren Ser inadecuados Y las autoridades Nacionales No lo estén Haciendo Manifiestamente Tenemos así Entonces Que sin vueltas Se puede afirmar Que la soberanía Conlleva Una responsabilidad Y en el caso De los países Miembros De las Naciones Unidas La responsabilidad De proteger A todas las poblaciones De crímenes Atroces Y de violaciones Y temáticas De derechos humanos Y en el caso Que un gobierno Nacional No lograra Poner fin A las mismas Se intervendría En la situación Por parte Del Consejo De Seguridad De las Naciones Unidas Ahora bien En relación Con el uso De estas medidas Dentro del actual Contexto panameño Comparto Que solo He inventariado Un caso Donde Transparencia Internacional Y su capítulo De Panamá La Fundación Para el Desarrollo De la Libertad Ciudadana Junto Con otras ONG De derechos humanos Y de lucha Contra la corrupción Pidieron en septiembre El 2017 La congelación De activos Del expresidente Panameño Ricardo Martinelli Perrocal Y la revocación De su visado En virtud De la ley global La Nix En declaración Publicada El 22 de diciembre De 2017 El capítulo De transparencia Manifestó Sentirse Algo decepcionado Por el hecho De que el expresidente No haya sido nombrado En la primera lista De designados Anunciada Por el gobierno De Estados Unidos El 21 de diciembre De ese año Con esta decisión Estados Unidos Ha perdido Una nueva oportunidad De enviar Una señal clara De que ningún líder Corrupto Puede actuar Con impunidad Y aferrarse A ganancias Malavidas Dijo Delia Ferreira Rubio Presidenta De transparencia Internacional Mientras la directora Ejecutiva Del capítulo Panameño Olga Dio Valdía Opinó Que la ausencia En la lista De designados No es de buen recibo Martinelli Que se enfrenta A una extradición A Panamá Por no comparecer Ante un tribunal penal Puede disfrutar De sus bienes En los Estados Unidos Concluyó Es de mencionar Que los procedimientos En Martinelli Y aquí cito Representan Uno de los casos Emplemáticos mundiales De gran corrupción Conforme A publicación De transparencia Internacional También Regresar Con algunas preguntas De lo que planteas Muy interesantes En unos minutos Quiero dar paso ahora A la intervención De Fernando Gutiérrez Vera Él es exdefensor Del pueblo De Ecuador Quien analizará Los mecanismos De rendición De cuentas Desde el contexto Ecuatoriano Adelante Fernando Muchas gracias Empiezo agradeciendo A Fundamedios Por esta invitación Que me permite compartir Con personas tan ilustradas Un tema Tan importante Bueno Lo primero que debemos Que hacer Es recordar El origen De la rendición De cuentas Como institución Esto respondió Conforme Reza El artículo 15 De la declaración De derechos Del hombre Y del ciudadano A un principio republicano El de que Todo Aquel Que ejerce Una función pública Es responsable Por sus actos Y debe Por tanto Rendir cuentas A los ciudadanos Está anunciado En forma de derecho Y esto es importante Anotarlo El derecho De los ciudadanos A pedir Que se rinda Cuenta De las actuaciones De los funcionarios Públicos En cualquier esfera En cualquier esfera Pero especialmente En la esfera De derechos Del cumplimiento De derechos De los ciudadanos Lo que llamamos En ese momento No se llamaba así Derechos humanos Bien Transcurrió el tiempo Y rápidamente Estas disposiciones Se incorporaron En las constituciones De nacientes repúblicas Hay que recordar Que el siglo XIX Desde fines del siglo XVIII Con el ejemplo Francés Pero después A lo largo Del siglo XIX Las antiguas monarquías Se convirtieron En repúblicas En Europa Especialmente Y los países Nuevos que surgieron Después de la independencia De las colonias Que fueron surgiendo Después de la independencia De las colonias Tanto en América Latina Como en los otros continentes También nacieron ya Como repúblicas Y adoptaron En consecuencia Estos mismos principios Entre ellos Los de rendición de cuentas Porque es una forma Un mecanismo De protección De derechos De los ciudadanos En el caso de Ecuador En la constitución Ecuatoriana Actual Ya existía En las anteriores Pero cito La que actualmente Está vigente Se incluye también Esta obligación Este mecanismo Y obligación De responder A los ciudadanos El principio De responsabilidad Se desenvuelve Entonces Otra vez Como un derecho Y así Se cumple Pero todo esto Es en el orden interno Es decir Busca proteger Los derechos De las personas Frente a sus Respectivos estados Frente a los abusos Que pudieran cometer Gobernantes Saliéndose Del marco De las leyes Y de las propias Constituciones ¿Qué pasa En el plano internacional? Aquí hay una Transpolación Y el mecanismo De rendición De cuentas Se lo está Presentando Y se está hablando Como si fuera Un derecho De los estados Y no de los ciudadanos Y esto Y esto significa Tiene importancia Y significa Saltarse por encima De los mecanismos Y de instituciones De carácter convencional Establecidos A lo largo del tiempo Muy especialmente A partir de la vigencia De la declaración Universal De derechos humanos Y estos mecanismos Convencionales Establecieron Y mantienen Obligaciones De los estados De rendir cuentas De informar Pero de informar ¿A quién? De rendir cuentas ¿Ante quién? Ante los mecanismos Creados Por esas convenciones Por ejemplo El Pacto Internacional De Derechos Civiles Y Políticos Tiene un órgano De control Que es El Comité De Derechos Humanos De Naciones Unidas Para el ámbito De aplicación De tal pacto Un importantísimo Pacto Uno de los dos Grandes pilares Bueno Tres Junto con la Declaración Universal Del andamiaje De protección A derechos humanos De las Naciones Unidas En el continente Americano Tenemos nosotros El Pacto De San José Que protege También Derechos De los ciudadanos De todo el continente Y del Pacto De San José Surgió Un mecanismo Jurisdiccional No convencional Solamente Nació de convención Pero se autonomizó Es un mecanismo Jurisdiccional Que incluye Dos tramos Dos etapas La una Con la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Que Tanto A pedido De ciudadanos Independientes Como de Estados O De voto Propio Puede Intervenir En casos De violaciones Abiertas Sobre todo De violaciones Sistemáticas De derechos humanos En cualquiera De los países Signatarios Del Pacto De San José Y recalco Esto último Signatarios Del Pacto De San José Porque Algunos de los países Del continente No han Aceptado La jurisdicción De la Comisión De la Comisión Y de la Corte Por ejemplo Estados Unidos Pero la jurisprudencia De la Comisión Y de la Corte En esto Concordantes Han establecido Que con La sola El solo Hecho De pertenecer Al sistema Interamericano A la Organización De Estados Americanos Y haber firmado El Pacto De San José Tiene ya La posibilidad De intervenir En ellos Cuando se trata De estas violaciones Entonces Hay un andamiaje Muy vasto Muy importante Y yo diría Que cada vez Más sólido Para juzgar Las conductas De los estados En relación Con sus ciudadanos En relación Con ciudadanos De otros estados Que en ciertas Circunstancias Hayan estado Bajo el amparo Del país Que se juzga Etcétera Y estos Mecanismos Avanzan Y han establecido Sanciones Sanciones No a individuos Sanciones A estados Esa es La tónica General De Los Mecanismos De este tipo Por ejemplo También de la Corte Europea El Tribunal Europeo Perdón De Derechos Humanos Y otros Que van surgiendo Hasta cuando apareció Hasta cuando se formó En virtud Del Tratado De Roma La Corte Penal Internacional Esta sigue En capacidad De juzgar A individuos Con acusaciones Que pueden provenir Tranquilamente De la sociedad civil O De otros Estados En ciertos Casos Y E imponer Incluso Penas A estos Individuos El derecho Penal Recordemos Es territorial No es Extraterritorial No se pueden Imponer Sanciones Desde afuera A menos que haya Ley Expresa O convenio Expreso Que lo Permita Unilateralmente Un estado No puede Proceder Contra otros Estados Eso es Violar Un principio Esencial Del derecho Internacional El de la soberanía De los estados Cierto que la soberanía Ya no se considera Como originalmente Un coto cerrado Pero Justamente Las ventanas Las puertas Que permiten Penetrar en ese coto Cerrado Son las que abren Los convenios Internacionales En materia De derechos Humanos De manera que Me parece A mí Inadmisible Que un estado Quiera Y en efecto Ejecute Sanciones Que por cierto No están Permitidas En la ley Internacional En ninguna ley Internacional Sanciones A otros Estados Y de esta Manera En este Sentido Mejor dicho Se han Manifestado De manera Abrumadoramente Mayoritaria Los países Que integran Las Naciones Unidas Y que integran Otros mecanismos La propia Unión Europea Por ejemplo Esto es Lo que En principio Quisiera decir Respecto Del asunto Una normativa Que pretenda Ejercer Extraterritorialidad Sanciones Que establezca Son sanciones Que no Son Válidas Los Caminos Que tienen Que buscarse Para Hacer cumplir Y para hacer Respetar Los derechos Humanos Que están Establecidos En todas Las constituciones Establecidos En los convenios Que he citado Antes Son otros Esos mecanismos Deben hacerse Funcionar Esos mecanismos Deben ser Respaldados Si un estado Quiere imponer Sanciones Por ejemplo El caso De los Estados Unidos Contra otros países Primero Enrólese Incluyase Dentro De los tratados Ya existentes Estados Unidos Debe aceptar La jurisdicción De la De la Comisión De la Comisión Interamericana Y de la Corte Interamericana Para empezar Estados Unidos Debe firmar Los múltiples Tratados De derechos Humanos Que no ha firmado Ni O ratificado Son La mayoría De los Ciento Y pico De Tratados Y convenios Internacionales En esta materia Que se han celebrado La mayor parte De ellos En el marco De las Naciones Unidas Si no están allí ¿Cómo pueden reclamar A otros? Si no aceptan Esa jurisdicción Para ser juzgados Jurisdicción Internacional Para ser juzgados Tribunales Internacionales ¿Cómo pueden Juzgar Ellos A otros? ¿Por qué Valor Con qué Fuerza Moral Pueden Hacerlo? Obsérvense Que en este Campo El de los Derechos Humanos Esa fuerza Moral Es la fuerza Que los Pueblos Tienen Para obtener Libertad Igualdad Y Para conseguir Que sus Estados O mejor dicho Quienes gobiernan Sus estados Se sujeten A estas Normas Esto es Por lo pronto Lo que tengo Que decir Muchas gracias Fernando Por tu intervención Me gustaría Ahora Darles La palabra Por el Lapso De cinco Minutos Tal vez Para que Nos puedan Dar Alguna otra Retroalimentación Y también Contestar Algunas de las Preguntas Que hemos recibido Del público Primero Me gustaría Leer Algunas Yaxis Cires Nos dice Saludos A los Panelistas Y en Particular Dice De Juan Muy buena Esta Cotación Sobre la Responsabilidad De proteger Elsa María Castro Nos dice Felicitaciones Por la Realización De este Importante Evento Y la Participación De Distinguidos Expositores Eduardo Leblanc Saludos Al defensor De Pueblo De Panamá Y Ex Defensor Del Pueblo De Ecuador Richard Salomon Nos pregunta Saludos Al doctor Fernando Gutiérrez Vera Me gustaría Un comentario Acerca De Qué Medidas Se Deberían Tomar Para Evitar Las Violaciones Vamos A regresar Este Doctor Fernando Con Esta Pregunta Primero Voy a Pasar La Voz A Juan Y Me gustaría Juan Que nos Pudieras Complementar Este Argumento Que Mencionaste De La Soberanía Y Nos Prometiste Que Íbamos A Regresar Sobre Él Y A A Partir De La Experiencia De Panamá Qué Pasa Qué Pasa Cuando No Se Sanciona Qué Pasa Cuando Se Hace Público Que Se Envió Esta Comunicación A Estados Unidos Y Al Final El Gobierno De Estados Unidos A A Través De La Glob No No Sanciona Y Me Refiero Tal Vez En Términos Sociales O De Combate A La Corrupción A La Impunidad Qué Es Lo Que Pasa Y Estos Mecanismos Extraterritoriales De Los Que Hablamos En Tu Experiencia Como Ombudsman De Panamá Pueden Ser Útiles Para El Ombudsman Estos Mecanismos Adelante Juan Gracias Lucía Has puesto Varias Interrogantes Encima De La Mesa Por Así Espresarlo Empiezo Por Lo Último Me Refiero A Que Efectivamente Estas Vías Alternas Alternativas Que Le Llamamos Complementarias Desde Mi Perspectiva No Les Ve Dado A Oficinas Los Ombudsman Ser Utilizadas Y Sobre Todo Coadyuvar Con Las ONG Que Están En La Línea De Defensa Y Promoción De Derechos Humanos En la Lucha Contra la Construcción Aunque La experiencia Que te voy a narrar De la Defensuría del Pueblo Panamá Fue Muy Anterior A Estas Leyes Medidas restrictivas Recuerdo Como si Fue Ayer Como La Defensuría del Pueblo De Panamá Coadyuvo En Su Momento Con La Comisión De La Verdad Que Se Organizó Para Investigar Los Delitos Bueno Los Delitos Las Situaciones Y Violaciones De Derechos Humanos Durante La dictadura De 21 Años Que hubo En Panamá Del Año 68 Al Año 89 Y Que culminó Con Una terrible invasión En Ese Momento La Defensoría Coadyuvo Pues Con Informe Final Y Ese Informe Permitió Ciertamente Visibilizar El Número De Situaciones Que Hasta El Momento Eran Desconocidas De Desapariciones Forzadas Y Asesinatos Pues Durante El Transcurso De Estos Largos Años Creo Que En Esa Misma Medida Las Oficinas Del Hombus Persons Pudieran Colaborar Con Las ONG Que De Alguna Manera Quisieran Presentar Estas Iniciativas Ante Los Países Que Ha Adoptado Estas Medidas No Pues No Nos Es Extraño Que Esta Oficina Cuentan Con Estructuras Y Recursos Humanos Importantes Entonces Doy con Eso Un Poquito De Respuesta A Tu Última Interrogante Si Creo Que Los Ombus Persons Pueden Colaborar No Les Ve Dado En Absoluto Y Creo Que Cuando Se Trata De Violaciones Sistemáticas A los Derechos Humanos Y Encuentra Una Justicia Fallida En el Ámbito Local Y Un Largo Camino Incluso Incluso En el Ámbito Internacional Con Estos Andamiajes Que Bien Fernando Expresaba Bien Puede Colaborar En Ese Sentido No Me Es Tampoco Extraño Y Bien Fernando Lo Planteaba De Que Estas Medidas Destructivas Enfrentan Un Acalorado Debate Diría Yo Por Relación Al Principio Clásico De Soberanía Y Hacía Referencia Dentro De mi Intervención Al Principio La Doctrina De La Responsabilidad Establecida Por Los Países Miembros De Naciones Unidas Aquí a Cumbre Del 2005 Y Lo Que De Alguna Manera Quería Transmitir Y Compartir Con Todos Es Que Esa Soberanía Hoy Frente A La Moral Internacional Se Ve De Alguna Manera Desdibujada Cuando Hay Situaciones Atroces O Violaciones Sistemáticas De Derechos Humanos Y Entonces Los Países Estados Unidos Por Ejemplo Y Decíamos También Los Países Bálticos Algunos Países Bálticos Canadá Y Europa Misma Ha Estado Reaccionando A Las Situaciones Y De Alguna Manera Me Da La Impresión Que Frente A Este Número De Situaciones La Comunidad Efectivamente Tiene Que Reaccionar Porque Los Derechos Humanos Son Universales Y De Alguna Manera Tenemos Que Levantar El Listón No Solamente De La Proclama De Derechos Sino También De Sus Garantías Con 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 Eso Espero Haberte Colaborado Con La Pregunta Lucía Muchas Gracias Juan Sí Perfecto Ahora Me gustaría Dar La Palabra A Fernando Nos Llegó En En El En El Chat De Nuestro Evento Tengo El Complemento A La Pregunta Anterior Es De Richard Salomon Dice Saludos Al Doctor Fernando Gutiérrez Vera Me Gustaría Un Comentario Acerca De Qué Medidas Se Deberían Tomar Para Evitar Las Violaciones A Los Derechos Humanos Será Necesario Una Selección Estricta De Las Personas Que Vayan A Ocupar Cargos Públicos Nos Pregunta Richard Y Además Fernando Me Gustaría Preguntarte ¿Cuál Es El Reto Mayor En Tu Experiencia De Las Oficinas Ombudsman Al Menos A Nivel Regional Sobre Todo Haciendo Énfasis En El Combate A La Impunidad Adelante Con Mucho Gusto Lucía La Pregunta Del Doctor Salmon Es Muy Importante Yo Diría Que Es Una Pregunta Crucial Para El Ejercicio Y Para La Garantía De Los Derechos Humanos En Ecuador Y En El Continente No En El Mundo Entero Más Ya De De Qué Manera Hacer Que Se Que Los Estados Respeten Los Derechos Humanos De Los Ciudadanos En Primer Lugar Hay Un Ordenamiento Jurídico Interno No En Todo El Mundo Pero Si En La Generalidad De Los Países Del Continente Amerijano Existe Disposiciones Y Normas Algunas De Carácter Constitucional Muchas De Carácter Constitucional De Protección Y De Garantía De Salvaguardia De Los Derechos Humanos Por ejemplo La Constitución Ecuatoriana Es Abundante En Estas Normas En Este Tipo De Normas Y De Mecanismos De Garantías Establece Mecanismos De Garantías Judiciales Pero Con Carácter Y Nivel Constitucional Que Se Llaman En La Constitución Garantías Justamente Esa Palabra Son Mecanismos De Acceso Fácil Rápido Como la Acción De Protección Por Parte De Cualquier Ciudadano No Importa Incluso Si Si Sabe Le Escribir No Importa Si No Conoce Nada De 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 Debe Contar Con La Asistencia De Letrados Que Lo Hagan Para Dar Forma A Sus Denuncias Y A Sus Quejas Este Orden Interno Exige Un Requisito Sin Bueno Un Requisito Importantísimo Que Funcione La Administración De Justicia En Todo El Continente Se Repite El Mismo Problema La Administración De Justicia En Cada País Casi Casi En Todos En Cada País La Administración De Justicia Falla La Administración De Justicia No Cumple Su Papel Se Dictan Leyes Nuevas Se Cambian Los Miembros De Esas Administraciones De Justicia Jueces Fiscales Y Las Cosas No Cambian ¿Qué Hacer? Yo Encuentro A esto Una Respuesta Válida Para Muchas De Las Preguntas Hacerlo Más Democrático Extender La Democracia Al Campo De La Administración De Justicia Jueces Electos Fiscales Electos Mecanismos De Presentación De Quejas Por Parte De Ciudadanos Cualquiera Que sea Contra La Actuación De Fiscales O De Jueces Ahora Eso Es Bastante Difícil En El Caso De Ecuador Especialmente Que Y De Esta Manera Establecer Un Control Social Sobre La Administración De Justicia Una Vigilancia De La Sociedad Que Sea No Solamente Admitida Tolerada Sino Que Sea Respetada Y Garantizada Por El Estado Eso Es Un Elemento Sumamente Importante A Las Días De La Democracia Hay que Responder Con Más Democracia Con Profundización De La Democracia Con El Acceso De Los Ciudadanos Sin Distinción A Los Mecanismos Establecidos En La Constitución Y Las Leyes Entonces Eso Un Primer Punto La Mejora De La Administración De Justicia El Segundo Lugar Viabilizar La Los La La El Funcionamiento De Los Mecanismos De Control Incluso De Control Constitucional Hasta Las Propias Cortes O Tribunales Constitucionales Estas Cortes O Tribunales Constitucionales A veces Integradas Por Personas Muy Conocedoras De La Materia A veces No No Cumple Enteramente Su Función Y No Interpretan La Corte Constitucional Y La Interpretación Constitucional Que Toca Los Jueces No Cumple Siempre Con Lo Que Las Constituciones Mandan Un Examen Prolijo Y Primero Del Contenido De Esas Constituciones Antes De Dictar Justicia Antes De Continuar Con Los Procedimientos Judiciales En Otras Palabras Lo Primero Que Tiene Que Hacer Una Autoridad Judicial Cualquiera Que sea Su Rango Al Recibir Una Queja O Recibir Un Proceso Es Examinar La Contemporalidad Del Apego A Contemporalidad Del Contenido De Ese Proceso Y Luego Ver La Legalidad Porque La Legalidad Es Subsidiaria De La Constitucionalidad Y Esto Es Una Cuestión Sumamente Importante Que No Siempre Se Da Hay Con Pena Digo Que Hay Países De América Donde Esto Ni Siquiera Se Conoce Y Menos Aún Obviamente Menos Aún Se Cumple Entonces Por Allí Va El Primer Gran Cuadro Estamos Hablando De Garantizarlos Y Hacerlos Cumplir Por La Vía De Un Estado De Derecho No Fuera Del Estado Derecho Dentro Del Estado Derecho En Segundo Lugar La Movilización Social Este Es Otro Gran Pilar Del Cumplimiento De Derechos Humanos Si No Hay Movilización Ciudadana Si Los Ciudadanos No Conocen Sus Derechos Y No Conocen Cómo Proteger Sus Derechos Y Los Derechos Del Vecino Y Los Derechos Del Que Está Más Allá Entonces Estamos Fregados Un Proced De Educación Derechos Terminó El Tiempo Sí No Sí Muchas Gracias Fernando Acabamos El Tiempo Pero te voy a regresar la palabra Este En un momento Porque Porque De hecho Nos llegó Otra pregunta Del público Para ti Fernando Que creo que tiene que ver Este Mucho Con lo que Estás Mencionando Antes Me gustaría Dar el tiempo A Juan Te voy a dar Tres minutos Juan Y luego Al terminar Las otras dos La participación De Fernando Te voy a regresar La palabra Para un minuto Adicional Para conclusiones Y La pregunta Que te quiero hacer Va relacionada Con el principio De responsabilidad De proteger Y un poco También lo que Está diciendo El doctor Fernando Sobre El principio De soberanía Los principios Democráticos De estado De derecho Entonces ¿Cómo dialoga La responsabilidad De proteger Con todos Estos principios De soberanía Y de democracia De los que Estamos también Hablando En esta conversación Adelante Juan Tienes el micrófono Apagado Gracias Lucía Mira Por las cosas Que bien ha expresado Fernando El distinguido Exempensor Del pueblo De Ecuador Estas nuevas Medidas Decritivas Entran en colisión Para no pocas Personas Como expresaba Con el principio De soberanía No No obstante Insisto Que De un tiempo Para acá Y particularmente En el 2005 La comunidad Internacional Se ha estado Preocupando Por la suerte Por el estado De situación De Que existen En diversas latitudes Este tipo De violaciones Y de alguna manera Ha estado Llamando La atención Con voz Tan alta Que incluso El propio principio De responsabilidad Compartida Proclamado En esa cumbre Ha sido objeto También De De acalorado Debate Diría yo Producto De También De Digamos De A las amenazas De Las iniciativas De intervenciones Que se han dado En diversas situaciones A nivel Global Entonces Estos temas No son pacíficos En realidad Menos pacíficos Resulta ser Pues las violaciones También Sistemáticas A los derechos Humanos De hecho Fernando Bien refirió Un tramo De esta historia Y me refiero A la corte penal Internacional Que también En su momento Fue objeto De cuestionamiento Porque era Un juzgamiento Más allá De la naturaleza Territorial Del derecho penal Como bien Refirió Entonces No son temas Nuevos Expresar Yo Compartir Yo aquí Compartir Con los presentes ¿No? Siento Que 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 Esta reacción Estas medidas Restrictivas Leyes Y reglamentos Insisto Que no son Ya del solo Ámbito De los Estados Unidos Sino también De otros países Que reaccionan Van en expansiva Y van en expansiva En la medida En que Nuestros sistemas De justicia No funcionen No Generen Las garantías Que los derechos Fundamentales Reclaman Porque como bien Decía La máxima lucía Los derechos Los derechos humanos Son Lo que son Las garantías Muchas gracias Juan Te voy a regresar La palabra Después de la intervención De Fernando Para que en un minuto Puedas Poder Puedas Hacer algunas Conclusiones Tener un espacio Final de conclusiones Entonces Entonces en un momento Te regreso La palabra Me gustaría Ahora pasar Con Fernando Tenemos una Pregunta De Yaxi Cires Nos dice Para el profesor Gutiérrez Las actuaciones Unilaterales De los estados No son En la práctica Fuente Del derecho Internacional Y es evidente Que el término Unilateral Aquí no se emplea En sentido negativo Sino en sentido De individual La soberanía Se debe Confirmar En el respeto Del de los derechos Humanos Y no a la inversa Te voy a dar La palabra Fernando Tres minutos Para que puedas Responder Esta pregunta Y comentario De Yaxi Adelante Con la persona Que hace esto El El derecho Internacional Se hace A base De la suma De actuaciones Individuales Pero que se Van generalizando Y que Constituyen Normas Cuando Cosas ya De la aceptación De la comunidad Internacional No antes Si no Imagínese usted La actuación Unilateral De cualquier estado En cualquier forma Podría decirse Que constituye Fuente del derecho Internacional Se le ocurre A un estado Invadir a otro Se le ocurre A Israel Bombardear Gaza Y eso Va a ser Fuente de derecho Internacional No No lo es Solo Cuando esas Actuaciones Individuales De los estados Se suman Y así Y Gozan De aceptación Llegan a gozar De aceptación Entonces Sí Lo segundo ¿Cuál fue La pregunta? Se me perdió Pregunta Que eran Afirmación No te Pregúnteses No te Preocupes Fernando Dice Las actuaciones Unilaterales De los estados No son en la práctica Fuente de derecho Internacional Y luego dice Es evidente Que el término Unilateral Aquí no se emplea En sentido negativo Sino en sentido Individual La soberanía Se debe confirmar En el respeto A los derechos Humanos Y no a la inversa Lo segundo Sí La confirmación De la soberanía En virtud Del respeto A los derechos Humanos Ecuador Tiene El orgullo De ser De haber sido Fuente Y mantener Esa fuente De la doctrina Roldós La que esbozó El extinto Presidente El asesinado Presidente Jaime Roldós Mientras lo fue Y esta doctrina Dice En términos Muy generales Y breves Que La comunidad Interesante Debe intervenir En los casos En los cuales Hay violaciones Generalizadas De los derechos Humanos Y eso no significa Invasión De la soberanía La doctrina Debió haber sido Avanzada Y perfeccionada Pero los estados Se resisten A hacerlo A aceptarlo Porque tarde o temprano Llega por ahí Un gobernante Algunos demagogos Otros no Y pone Sobre el tapete Su voluntad Y la impone Y No acepta Entonces La intervención De otros estados Para que le llamen La atención Para que le digan Que eso está mal Que estas violaciones Están mal Y otra vez Aquí Una actitud Como esa Es la Una actitud Generalizada En algunos casos De boca Para adentro En otros casos Inpectores En el caso De Estados Unidos Por ejemplo Ya he citado La negativa De Estados Unidos De firmar De suscribir De sujetarse A convenios Internacionales A la mayor parte En otros casos Hay una actitud Hipócrita De los estados Si como no Acepto Ecuador Ha firmado Todos los Convenios Internacionales En materia De derechos humanos Que se han puesto Sobre el escritorio De los gobernantes Ni uno solo Cuántos Cuántos Se sujeta Realmente El estado Llamado Y ahí Ya la cosa Cambia Es muy Diferente Entonces La intención Con esta Extensión De la Institución Si es que Se la puede Llamar así Todavía no lo es De Rendición De cuentas Internacional Es Hacer Que los estados Rebeldes O los estados Que están En defecto De cumplimiento De sus Obligaciones Contractuales Con la Comunidad Internacional Lo hagan Lo cumplan Y es una Intención Buena Pero el Camino Es muy Malo Por ese Mijo Camino Ecuador Viene Y se le Ocurre a un Gobernante De Ecuador Dictar Una ley O hacer Dictar Una ley Que haga Que se Castigue Al presidente De los Estados Unidos Por mantener A miles De niños Encerrados En jaulas En la Frontera Con México Y le Pone Sanciones ¿Sería Eso Posible? ¿Sería Deseable? ¿Ese es El camino? Yo digo Que no Muchas Gracias Fernando Gracias Por tu Tu importante Y clara Exposición Les voy A regresar A cada Uno La palabra Solo Por un Minuto Para Empezar A cerrar Para que Puedan Dar En un Minuto Las Conclusiones Más Importantes Que quedan De este Foro Y de la Participación Que han Dado Adelante Juan Muchas Gracias En realidad Todas Las Reflexiones Aquí Compartidas En particular La de Fernando Sirven A los Presentes Para Llevarse Una Opinión En Torno A Estas Medidas Restrictivas Estas Nuevas Medidas Restrictivas Que Algunos Países Han Tomado Gracias A la Pregunta Yaxi Me Llevé La Mano A Recordar Una Cita Una Reflexión Del Gran Jurista Austriaco Hans Kelsen Que Reflexionando Sobre las Características Del Derecho Internacional Escribió Que Todo Aquello Que Se Considere Justo En El Sentido De La Moralidad Internacional Tiene Cuando Menos Una Tendencia A Transformarse En Derecho Internacional Es Mi Perspectiva Ciertamente Quizás Desde Algunas Miradas El Camino De Esta Medía No Es Más Feliz Porque De Alguna Manera Son Fiel Reflejo De No Pocas Veces La Calamitosa Situación De Nuestros Sistemas Justicias Y Sobre Todo De Aquella Expresión De Justicia Tardilla No Es Justicia Son Caminos Que Se Han Estado Aprendiendo Nada Aparecido A Los Juzgamientos Que Se Dan Dentro Del Ámbito De La Justicia De Los Sistemas Justicia O De Aquellos Que Han Sido Establecidos A Manera Que Vía Convención Como El Sistema Internicano Pero Que Son Una Respuesta Y Ahí Lo Dejo Lucía Muchas Gracias Juan Fernando Adelante Para Acabar De Contestar Al Doctor Salmo Y Sus Muy Importantes Preguntas El Remedio Para Todo Esto El Mejor Remedio Es El Empoderamiento De Los Ciudadanos Respecto De Sus Derechos El Empoderamiento De Los Ciudadanos Respecto De Lo Significa Estado De Derecho Vivir Un Estado Derecho El Conocimiento De La Constitución La Formación De Múltiples Comités Comisiones De Derechos Humanos Incluso En Los Espacios Más Pequeños Los Espacios Locales Los Espacios Barriales Eso Sería Formidable La Gente Reclamando Sus Derechos Desgraciadamente La Gente No Se Da Cuenta De Esto La Gente Acusa A Los Defensores De Derechos Mucha Gente Mucha Gente Y La Prensa Le Hace eco De Defensores De Delincuentes No Es Así Los Que Defendemos Son Los Derechos De Todos Los Ciudadanos Y Hay que Defenderlos Hoy Por Ti Mañana Por Mí Muchas Gracias Fernando Gracias 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 Fernando Pues Muchas Gracias Gracias Ambos Fernando Gutiérrez Juan Tejeda Ha sido Un Placer Estar Con Ustedes Y Oír Sus Reflexiones Doy Gracias También A Fundamedios A Pan American Development Foundation Al Observatorio Cubano De Coorganización Junto Con La Comisión Mexicana De Defensa Y Promoción De Los Derechos Humanos De Este Evento Y Bueno Vamos a dar Por Finalizado Muchas Gracias A Todas Y Todos Quienes Nos Estuvieron Escuchando También Muchas Gracias Adiós 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 Gracias.